A ver, tenemos acá uno de los dos muchachos que está yendo del anexo, tenemos a Rodrigo Saracho. Bueno, Rodrigo, una semana en definitiva que seguramente han trabajado con un buen clima porque reafirmaron el resultado de Atlanta con un buen triunfo. Venimos entrenando igual, de la misma manera, como siempre. Bueno, los resultados también ayudan, pero sabemos que estamos bien, no hay nada que demostrar, hay que seguir por este camino y bueno, esperemos que los resultados también nos ayuden. Hubo un buen primer tiempo, después hubo que trabajar un poco más el partido en el complemento, ¿no?, frente a Chacarita. Sí, pero bueno, se ganó, obviamente hay cosas para mejorar, hay cosas para seguir mejorando, siempre hay, pero estamos tranquilos porque lo importante es sumar. Son muy diferentes, ¿no?, los distintos rivales que vienen teniendo, ahora les va a tocar enfrentar tal vez al más flojo, tal vez no, la matemática dice que es el más flojo como es Chicago y que viene de cambiar un entrenador, de cómo se prepara un partido así. No, lo principal de acá es que nosotros sabemos lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, y después vemos cómo el rival nos puede atacar, cómo nos puede dañar, y estar preparado para eso. Pero principalmente nosotros tenemos que ser el protagonista en cada partido. En el individual, ¿cómo te sentís? Porque uno por ahí afuera, habiéndonos charlados en otro momento, de que se costaba encontrar la forma, no va habiendo una evolución, ¿cómo te has sentido en los últimos partidos? No, bien, es cuestión de tiempo, como lo había dicho antes, pero bueno, ya está, las cosas hay que dar vuelta a la página, y ahora con esto también los resultados, como te digo, te ayudan, no, tampoco las tiras fuera y no se nota tanto, la tiraba fuera y me puteaban, pero bueno, son cosas que es normal, que uno tiene que convivir con eso, no hay que volverse loco, tampoco. ¿Eso fue un tema? ¿Lo hablaste en algún momento? ¿Te hablaste de arqueos o el cuerpo técnico? ¿Te dijo el tema del saque, del uso de los pies y demás? ¿Fue un tema charlado? ¿O lo mencionás por algún comentario que se dice? No, no, solamente con las cosas que uno escucha o lee, pero viste, no soy de darle mucha importancia, porque cada uno sabe el potencial que tiene y las cosas que puede dar y las cosas que no. ¿Tenés un lugar de privilegio a la hora de ver cómo funciona la defensa? El otro día jugaste un tiempo con cuatro defensores y un segundo tiempo con cinco, digo, ¿cómo viste cada funcionamiento? No, bien, bien, son cosas que también debemos ir adaptando, no hay falso tampoco hacerlo como lo hicimos, de un tiempo al otro, esto también lleva a su proceso, River también, te doy el ejemplo de River que también hizo su proceso, su cambio, y ellos ahora los veces son máquinas, pero bueno, nosotros tenemos que ir al espacio tranquilo a hacer nuestro trabajo y estar tranquilos que eso no va a llevar a lograr grandes cosas. ¿Están ganando en confianza o se sienten como para pelear en un lugar, al menos dentro de los tres que clasifican al reducido? Sí, la tabla te lo demuestra, no hay mucha diferencia entre nosotros lo de arriba, lo importante es ganar y sumar, no hay que perder, no, de nada.